Ahora la dirección toda para acá, para mí. No, no, todo para mí, para mí. No, ya no. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ahí está. Todo, todo rápido para acá, dale, dale. Dale, dale, dale. No me atropellen. Saludó a la cámara. Che, desagradecido, saludó a la cámara. Ahora. Está ahí esta rueda. Va a caer. Va a caer allá. Ahora, gira. Ahí, mena, mena. Dale, dale, dale. Gira, gira. Quira para acá. Ah, eh, 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 que estoy yoche. Ahora va. Más vueltas, más vueltas, Javi. Ahí, eso, vamos, vamos. Esa. Esto es lo más hermoso. Y fíjese que está salvaje, acá no se ha limpiado, no se ha arreglado nada. ¿Se imaginan cómo se arregla? Y si vienen en verano, Dios quiera que puedan venir. Vengan a este. Sí, sí, sí. Como Fidel Castro. Sí, sí, son, sí. Sí, en cambio los Estados Unidos, lo que ustedes están pensando, ustedes van a Small Business Administration y dicen, mira, nosotros nos queremos hacer una casita. Y nos ayudan. Así, así, así. Claro. Cuánto es lo que necesitan? Tanto dinero. ¿Cómo lo van a pagar? Así, así. ¿Qué profesión tienen? Somos doctores. Ok. A la derecha pedirá. Sí, sí. ¿Qué es lo que es acá a la derecha el camino? ¿Puede ser ahí? ¿No? ¿Lo estudiamos? ¿Bajamos? Vamos todavía. Me parece una veleda romana esto. Sí, la vía Apia. No le aflojame. No le aflojame. No le aflojame, no le aflojame. Dure pares, dure pares. Vamos, vamos, vamos. La musa se está quedando Dale, dale No, no, no Vamos todavía Vamos, vamos Dale que fue Uy, boludo, ¿lo que es eso? A la mierda, boludo, dale Acelerala y no frené El áspero Por algo le dicen el áspero Si, me dijo el de las dosotas Que los cubiertos son lamentables Son para llevar los chicos a la escuela ¿Eh? No, no, no Vamos, vamos ¡Fuerza! ¿Y su cambio de color? ¿Y su cambio? ¿Y su cambio? ¿Y su cambio? Sandra, tenemos que hablar ¿Y su cambio? ¿Y su cambio? ¿Y su cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y su cambio? La cara de adrenalina Sí, la tengo Vida de cera Ponerme el otro lado Ponerme el otro lado Un para el otro lado Necesito respirar Mira que ha hecho todo estoico ese tipo No, no, no No, no, pero el freno ¡Gracias! Derecho, derecho, derechito, derechito va bien, va bien, va bien, acá va bien, bien a la izquierda, bien, bien oblicuada, y cuando gana, acá con gana, esa, 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 esa. La cascada, chicos, miren la cascada, estoy filmando, ropa.